Como ven, se va haciendo ya más evidente la diferencia entre la pandemia en las Américas y la pandemia en Europa. Hoy día ya es más marcada la diferencia, el 47 por ciento de los casos en los últimos 14 días están concentrados precisamente en la región de las Américas y la pandemia a nivel global continúa contrayéndose. Ayer teníamos 41 por ciento, los casos en los últimos 14 días, hoy son el 40 por ciento, un punto porcentual menos. Sin embargo, pues es la región de las Américas la que se mantiene precisamente activa, junto con todavía alguna buena parte de países de Europa que también están ya en una fase de descenso de sus curvas epidémicas correspondientes. La siguiente, por favor. Actualizamos las cifras para el día de hoy, 14 mil 677 casos confirmados acumulados, es decir, desde que se identificó al primer caso en México. Sin embargo, cuatro mil 972 son solamente los casos que se han confirmado con inicio de síntomas en los últimos 14 días. Y esto representa una tercera parte solamente, de hecho el 34 por ciento de todos estos 14 mil 677 son los que representan realmente la epidemia activa en México. Siete mil 612 sospechosos acumulados, que están en este caso pendientes de poder recibir un diagnóstico por laboratorio para poder conocer si son o no casos de COVID-19, mil 351 lamentables defunciones que también han ocurrido a consecuencia de la enfermedad, más de 45 mil 300 casos que han sido también negativizados, es decir, que sus resultados, su prueba de laboratorio fue negativa, por lo tanto, su infección respiratoria aguda correspondía a algún otro virus de los que también circula normalmente en el país. Gracias.